Hola a todos y a todas. Mi nombre es Vicente Montiel y durante los próximos minutos voy a tratar de hablaros sobre los fundamentos del marketing de atracción en el cual las redes sociales son parte fundamental. El marketing de atracción o Inbound Marketing es una disciplina que empezó a hablarse de ella ya por el año 2009. Sus autores fueron los doctores Halligan, Esa y Scott y publicaron allá por el año 2009 uno de los libros de referencia que hoy en día todavía seguimos utilizando que es Inbound Marketing o Marketing de Atracción, Get Found Using Google, Blogs and Social Media. Es decir, que te encuentren a través del uso de Google, de los blogs y de las redes sociales. Los fundamentos del Inbound Marketing a día de hoy siguen estando de plena actualidad. Solamente han pasado 15 años. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una disciplina, el marketing digital, realmente joven comparado con otras actividades como por ejemplo puede ser la medicina, literatura, la abogacía, pues podéis imaginaros que estamos en los estadios más iniciales y por lo tanto estas ideas que allá por el año 2009 se pusieron en funcionamiento todavía a día de hoy son aplicables. De hecho las vais a reconocer rápidamente cuando os hable de ella. Lo primero es situar a las personas por delante de los productos. Nosotros queremos tener experiencias. Nosotros queremos que otras personas nos hablen de el uso que están haciendo o nos recomienden lo que a ellos les va bien. Yo, bueno, en aquel momento el uso de la palabra influencer todavía no había aparecido, pero es de lo que se estaba hablando. Necesitamos hablar de personas y de experiencias mucho más que de productos. Por otra parte, y esto lo podéis ver ahora mismo con una red social que está muy de actualidad que es TikTok, tenemos que entretener. No podemos aburrir. Tenemos que hacer una combinación de información pero a la vez de entretenimiento porque nuestros usuarios no quieren aburrirse. Está demostrado por todas las estadísticas y todos los estudios que se hacen que uno de los parámetros fundamentales para lograr atraer a los usuarios hacia nuestras redes sociales es que nuestros contenidos no solo sean de calidad sino que a la vez sean entretenidos. Pero hay que informar también. Hay que informar y hay que llegar a un público cualificado. Es decir, nosotros no vamos a tratar de lanzar mensajes a cualquiera. No, no, no. Nosotros lo que vamos a tratar es de segmentar a nuestra audiencia y segmentar, personalizar nuestros mensajes lo máximo posible para que el público al que lleguemos sea un público cualificado. Esto está totalmente en un formato opuesto a la comunicación tradicional, prensa, radio, televisión que lo que busca es llegar cuanto más público mejor con independencia de que le interese o no le interese el mensaje. Pero además vamos a requerir de dos cosas que también son totalmente contrapuestas a la comunicación tradicional. Primero, vamos a necesitar poco presupuesto. Es decir, tenemos que entender que con mucha creatividad y con poco presupuesto podemos hoy en día tener un éxito que de otra forma y hace unos años era absolutamente impensable en otros formatos. ¿De acuerdo? Entonces, con estos parámetros, es decir, intentar llegar más a las personas y no vender nuestros productos, hacer una comunicación bidireccional que sea entretenida pero al mismo tiempo informe y que logremos que nuestros mensajes sean cortos pero que lleguen a un público cualificado que se sienta atraído, nuestro principal objetivo va a ser generar tráfico hacia donde tenemos la conversión. La conversión, la conversión de nuestro objetivo y no nos olvidemos de que estamos hablando de marketing digital, de que las redes sociales no son nada más que una parte del proceso de venta, del marketing de cualquier compañía, institución y demás. Entonces, este es el fundamento. Tenemos que llegar a atraer audiencia y hacerla de alguna manera, dirigirla hacia donde tenemos nuestro negocio o la conversión, que perfectamente la puede la conversión, puede ser que se apunten a un evento. No hace falta que hagan siempre una compra. Vale. Con esto en mente, tenemos que entender que hay un concepto que se llama el buyer journey, el viaje del comprador, que lo que va a hacer es que va a atravesar una serie de estadios a través de un funnel, un embudo. Es decir, vamos a tener una gran audiencia que entra en el embudo, pero muy poco es lo que va a salir. Y ese embudo está lleno de agujeros, ese embudo está lleno de sitios por donde el agua que estamos vertiendo se nos puede escapar. Es decir, no porque atraigamos a un gran volumen de gente significa que lo estamos haciendo bien, sino que tenemos que lograr que el agua, que nuestras oportunidades, no se nos escapen a través de ese embudo de conversión que está lleno de agujeros. En la primera fase tenemos que entender que todo el mundo es un extraño y tenemos que lograr que nos visiten. Hay millones de posibles usuarios que no saben que nosotros existimos y tenemos que lograr que nos encuentren. Y para eso vamos a utilizar tres medios fundamentales. El primero es las redes sociales. Lo segundo es el posicionamiento en Google a través de lo que se llaman las keywords o palabras claves. Es decir, una disciplina que se llama SEO, Search Engine Optimization, o hacer que Google te encuentre a través de una búsqueda orgánica de palabras. Eso nos daría para toda una conversación y todo un nuevo módulo. Y por último, el uso de los blogs. Es muy importante porque quizá lo que mejor posiciona en el algoritmo de Google desde siempre han sido los blogs y lo siguen siendo en la actualidad. Blogs, que estamos hablando como por ejemplo un WordPress, ¿de acuerdo? Entonces, cuando logramos que alguien que es un extraño nos visite, no tenemos que dar por hecho que ya le vamos a interesar. En ese momento tenemos que dirigirle de alguna forma a algún sitio que hayamos diseñado que sea atractivo. A esto tradicionalmente se le llaman landing pages, páginas de aterrizaje, que contienen elementos atractivos, promociones, descuentos, vídeos, cosas a las que les vamos a llamar CTAs, Call to Actions, llamadas a la acción, para que el usuario se sienta motivado a continuar su viaje de compra o su viaje de conversión. En este estadio, cuando alguien que era un extraño nos ha visitado y hemos logrado retener su atención, debemos de procurar que no se nos vaya, que no rebote sin dejarnos un dato o capturar un dato, que nos deje algo. Tradicionalmente es el email. Tenemos que lograr que en ese momento, a través de una promoción, un descuento, una descarga, una visualización, lo que vosotros queráis, que se nos deje un email válido. Y entonces, en ese momento, habremos pasado el estado de un visitante a lo que se considera una oportunidad. Y la oportunidad, en términos de marketing, se llama lead. Cuando alguien nos ha dejado esa oportunidad de contacto, tenemos que aprovecharla a través de técnicas de email marketing. Tenemos que contactar, agradecerle, enviarle newsletters, promociones, campañas, siempre a través de email marketing. Y para saber el mejor momento para hacerlo y no hacer spam, lo mejor es combinar el email marketing con una herramienta de tipo CRM, Customer Relationship Management o gestión de relación con los posibles clientes. Entonces, al final, y si lo hemos hecho bien, ese lead, esa oportunidad, se convertirá en un cliente o en una relación que podamos tener con un usuario que previamente ni nos conocía ni tenía ninguna referencia nuestra. A esta fase se le llama conversión. En esta fase de conversión, lo que vamos a obtener es una relación en la cual ya podemos establecer una fidelización del cliente con nosotros. ¿Cómo la vamos a establecer esa fidelización? Pues típicamente a través de un sistema de recomendaciones, encuestas, descuentos para próximas promociones, en la cual intentaremos que nuestro cliente, usuario que ya ha convertido, a la vez se convierta en la quinta fase que se llama promotor. Un promotor es esa persona que con sus recomendaciones va a hacer que otros visitantes se sientan atraídos hacia nuestra oferta. Y estos son los fundamentos del marketing digital actual y de lo que se conoce como marketing de atracción. Espero que os hayan servido y os animo a que profundicéis bastante en todos los conceptos que, de una forma muy rápida, hemos presentado en este pequeño vídeo. Muchas gracias.